Los actores tenemos que ser creativos, no nada más es el libretista el que te pone el texto. Uno dice, esto tiene para sacar, pero uno es el que se encarga de que ese texto tan brillante que tienes en la mano, lo hagas brillar más con creatividad. Y ahorita, por ejemplo, ese personaje me gusta porque todo mundo habla de él y estuvo creo que 10 capítulos. Acabo de hacer una serie, Doctores, con otro personaje que fueron 5 capítulos y también ha sido un revuelo ese personaje. Yo creo que no hay un personaje pequeño efectivamente, hay gente poco creativa. A mí nada más pónganme donde hay, yo me ocupo de tejer. ¡Gracias!